¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes hoy? No, no, I'm fine. Cuéntame, ¿por qué no? Porque vamos a tener un día bien full hoy. Oh, I don't know, sweetheart. I just, I just want to go. Pero ella está consciente de que algo está mal con ella. Por momentos. Por momentos. Claro, yo no te puedo decir que no vayas. Pero lo que pasa es que ahorita es, o sea, es un día más. ¿Por qué no aprovechas y intentas? Entonces, sería bonito que podemos hacer todo en grupo, ¿no? Eso no sé, piénsalo. Y déjame saber. Claro que sí. Llámame con ella. Por favor. Esta chamana no está haciendo nada para quitarle a Andrea lo que tiene. Solo nosotros podemos ayudarla. O llevarla a un hospital. A ver si le gustas tú. ¿Qué quieres ir? ¿Te vas a ir? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Olvídate de todo. ¿Tú qué quieres hacer? Mi vida. Dime. ¿Quieres desayunar? ¿Quieres ir a hiking? Ella no sabe. No le pueden estar preguntando. Ella no sabe qué necesita. Bueno, yo creo que hay que intentarlo de todas las formas. Erróneas o no. Sí, pues platicar. Caballero, en vez de que se le meta el chamuco a una de estas cabronas que no paran de joder, se le mete a mi Andreita, tan tranquilita, chica. Pero qué injusto es la vida, caballero. Pero qué injusto es la vida. Quiero que sepas que todas estamos... No entendemos. Estamos preocupadas por ti. Lo que yo quiero para ti, para Andrea, que Andrea encuentre su paz ahorita y su paz es fuera de todo esto, that's it. Jamás he visto a alguien en ese estado. La verdad es que veo muy mal a Andrea. Uno, dos, tres, vámonos. Dale. Hola, cariño. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy perfecta, chicas. Así es. ¿Tú equipaje ya lo preparaste? ¿Te vas a ir? Sí. ¿Quieres ayuda? No. Ok. ¿Te necesitas algo más? No. Ok. Te llamaré. Ok. Ok. Que estés bien. ¿Cualquier cosa nos llamas a cualquiera de nosotras, ok? Ya, absolutamente. Sí. Ok. Bye, bye. Bye. Yo no creo en nada de este cuento de Andrea. Siento que más bien está llamando la atención porque, pues, no tiene otra cosa que hacer. Es que no puedes. No puedes forzar una situación. Yo no entiendo nada. Ella no está bien. ¿Pero cómo vas a dejar ir a una persona que no está bien? No, no se puede ir así sola, güey. Ella está mejor sola que estar con nosotros. Ángeles. Ángeles. Sí, unos ángeles. Vi unas artesanías de ángeles. Vi unas artesanías de ángeles súper lindas. Así que quiero ver si encuentro porque me gustaría poner un ángel en cada habitación de mi casa. Ay, yo quiero una foto ahí, chicas. ¿Me tomas una foto? Sí, a ver, yo te la tomo. Esta es una foto más para mi colección. Me encanta tomarme fotos en los viajes y este lugar me recuerda mucho a México. ¿Ya viste la foto? Ay, sí. Son mis per... Son damascos. Vamos a entrar a la capilla. Me acuerdo que en mi país me los arrancaba del árbol y me los comía con el calor y todo. Pero espérame. Aguántame aquí un momentico, Sandra. ¿Te vas a tapar un poquito? Sí, me voy a tapar un poco porque ni me voy a pintar la capilla, sí. Dale, dale. No puedo. Con tanto pecho a ver si los santos resucitan. Ay, qué malvada. Con este pantalón todo transparente. Querida, entrar a una iglesia así no se puede. Es pecado. Hay una cosa que para mí un lugar así no es que no crea en lo que hace Catherine. Sí lo siento. Pero para mí un lugar así me da mucho más fuerza. Para ser sincera, yo no creo nada en los chamanes ni en los tambores ni nada de esas ridiculeces. Dios es uno solo en todas las religiones y en todas las dimensiones. Lo importante es tener la fe y creer y la energía que tú sientes acá es energía de paz. Diferente quizás a la de Catherine, pero ella también. Sí, pero ella también da paz. Y esto me trae muchos sentimientos. Pero Lucy, ¿sabes qué? Catherine, ella invoca a los santos a San Miguel, que son los ángeles de la Virgen María, que son las vírgenes que están acá. Entonces, ella usa también a la religión católica. Yo hoy en la mañana que estábamos en el río me emocioné mucho. Ay, sí, fue fantástico, me encantó. A diferencia del ritual con la chamana, esta capilla sí me hace conectar con mis emociones y me deja demostrarlo. ¿Qué te pasa, mi amor? No, nada. Nada, chiquita. Ay, sí, que yo traigo tanta cosa que no me animo a hablarlo en frente de las demás por miedo a la crítica. Aquí tampoco lo voy a hablar ahorita, pero son cosas que a mí me... que no me dejan sentir esa paz. Pero no tiene que sacarse las cosas, Lucy. Que yo tanto anhelo que nunca lo voy a hablar en una situación como la que hemos vivido. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Pero esto a mí, esto a mí, lo siento más lo mío. La gente piensa que yo soy de piedra, pero solo yo sé que llevo muchas cosas por dentro que me hacen sufrir. Mira, Lucy, vos sos una inspiración. Sos una inspiración para mí. Para mí sos una inspiración. Para cada una. Tú eres una gran mujer y ¿sabes qué? No me gusta verte sufrir. No te vamos a jugar. Yo nunca te voy a juzgar. Al contrario. Yo he pasado por muchas cosas a las que vos pasaste y la forma que vos tratás a tus padres yo veo que es la misma que trato yo a los míos. Y yo a los míos. Y que reces el rosario. A mí me encanta el rosario. Yo me crié con el rosario. O sea, es que yo me apoyo en eso. Entonces, si algo lo quieres decir, confía en nosotras. Luzelva es muy buena persona, pero tiene que abrirse más. Tiene que dejar salir sus emociones. Si ella se abre más, va a ser una persona más libre. No lo cuentes, escríbelo. Sí. Y léelo. O decilo, si lo quieres decir ahora o con, no sé, como no te sientas ganas. Y aparte, saben que estoy pasando por mucho, mucho, mucho lo del señor que no puedo divorciarme. amor, no sé. Qué fácil fue casarme, pero qué difícil es hacerme de él. Pero todo va a salir, todo va a salir. Porque cuando uno piensa, cuando uno ve que el mundo se está derrumbando, es cuando todo se está arreglando. Porque ya... Hay que tocar fondo para volver a resurgir, como el ave fénix. Después de la tormenta viene la calma. Siempre. Bueno, chiquita, vamos a resurgir, como el ave fénix. Vamos a resurgir, porque no es un momento para ir a la hambre. Ay, mi chiquita, vení. No, no quiero dar. Te amo. I love you. 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 I love you.